¡Suscríbete al canal! la ilusión y por ti no creo en el amor alguien robó tu corazón y tú se requieras la ilusión y por ti no creo en el amor alguien robó vamos, vamos yo solo quiero que no te olvides de vivir recuerda lo que sufrí ¿por qué me pagas así? ya me dijeron que siempre mi nombre mis cartas ya no respondes no puedes sufrir alguien robó tu corazón y por ti no creo en el amor alguien robó tu corazón y tú se requieras la ilusión y por ti no creo en el amor sí es imposible mirarte y los pensamientos borrarte de alguna manera la ilusión y hagas el amor yo te diré mi amor y mi vida no vuelvas a arrepentirá cuando te des cuenta de tu error alguien robó tu corazón y se requieras la ilusión y por ti no creo en el amor para que robó tu corazón tú eres una herida tan lujo y por ti no creo en el amor alguien robó sigue, sigue, sigue hasta el más arriba Hey, hey, hey yo soy eres tú eres padre como quisiera tenerlo íntimo en tus caderas me siento fanático de mi deseo estar en estado critico si te någontingos básicos enviados con sentimiento más implícito con la mirada Cómprate lo práctico, que luego vuelven con tus labios místicos Véngame, vén con esa boca, vésame, vén con ese nuevo arroz Véngame, síndeme, véname, vén con un besito, móvame Véngame, vén con tu cintura, vos sabés, cómo hacerse otra trama Y una que me mata, mata, una figura que me atrapa, atrapa Y una que me mata, mata Y una que me mata, 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 mata Báilame bien, y con esa luna besame, y con ese cuerpo arrótame, con tu mano siénteme. Báilame bien, y con tu besito gózame, y con tu cintura gózame, con ese suyo cantante.